¡Dile! ¡Dile mamá no te ha gustado! ¡Aquí tú! ¡Pelotas más! ¡Vamos a hacer los pelotas más! ¿Dónde has estado? ¡Dile tu bucán! ¡Dile! Ya, ya lo voy a hacer. No se me hace petir con algo. ¡Dile! 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 ¡Hostia, gente! Y ya tiene tarjeta ese. ¡Masca! La segunda es ese. Hola, me da aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! La policía, la policía, la policía, la policía. Gracias. La policía, la policía, la policía. La policía, la policía, la policía. 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 La policía. La policía, 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 la policía. La policía. La policía, la policía. La policía. La policía, la policía. La policía, la policía. La policía. La policía, 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 la policía. ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie soloência com a ascender o barranquilla. Y luego, ¡pum! ¡Pum! ¡Así! Era jugador Maddie Barça. Y el juego se empezaba a... Este chaval... ¡Bien! 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 ¡Bien, corsoa, vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso no! ¡Por Dios! ¡Nos vemos! ¡Por Dios! ¡Nos vemos! 這ombra... ¡Casa, por Casa! El 8 es muy flojo de la pacete, eh. ¡Uy! El 8 es flojo, eh. ¡A la parte de abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¿Está? ¡Sí! ¿Está? Se ha hecho de allí y no ha sido por otro. ¡Vamos, Salva, es actitud! ¡Vámonos! ¡Cuidado, Carrasco! ¡No te duermas, Carrasco! ¡No te duermas! ¡Sí, hermanos, cuidado! ¡Ajá, Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj A la próxima nada. A la próxima. 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 La próxima. Suscríbete. Desiree interés. Si ya está. A los tiros. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salva! ¡Vamos, vamos! ¡No me olvido, salva, no me olvido! ¡Vamos, salva! ¡Vamos, salva! Tío, ¿y alma jugó con algo? No, no, es muy bien. No te sabes la janela que te caes. ¡Ah! No, 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 no... ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Mamá en la retoma! ¡Cira, mira! ¡Mira, cuida, cuida! ¡Cuidado! ¡No, no, no! No, no, no. ¡Ya lo vamos a caer! ¡Vamos, Alba! ¡Fuertes ahí! ¡Vamos, la defensa! Fíjate... ¿Cómo te quiero, eh? ¡Vamos, vamos! ¡No lianos, coño! carajo ¡Carajo! ¡Chuque en el cacha! ¡Chuque en el cacha, carajo! ¡Eso no sabe! ¡Oye, no tiene ni puta idea de tirar una pieza! ¿Y de dónde está? Esto se pone si no se puede tirar. ¡O sea que se vieron, ¿no? ¡Vamos, vamos! Lo pones así, tío. ¿Ya ha sido el concepto de otra senarca? ¡Ya ha sido el concepto de otra senarca y el principal! ¡Jajaja! ¡Piquelón! ¡Piquelón! ¡Puede! ¡Tú, marido! ¡Bueno, ha bajado, eh! ¡Por favor! ¡Orgúстранos o al jefe! ¡No puede! ¡Zajabi! ¡La jefe! Déjame, desplazando. ¡Vamos, vamos! ¡Má À JANGECIPA! ¡Vamos! ¡Qué, japonés! ¡qué, japonés! ¿Quiereis? No, 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 no. No, 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 no. Pídesela, 16, pídesela. Lo que se ha abregado, eh. Romy Key. El 1-90, ¿eh? ¡El 1-12, eh! ¡El 1-12! ¡Vamos! ¡Claro, Vé! yo no necesito y y y y y y y y y ¡87! ¡Alba, vamos! ¡Alba! 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 Pero si me ha hecho esto también, ¿no? Si me ha hecho esto también, ¿no? Hoy te lo voy a dejar, hoy te lo voy a dejar. ¿Ha hecho esta canción? ¿Ya está pasando ese cálculo? ¿Qué no? Que es el 1 al 11. ¿Qué número es el 1 al 11? El 12. Y el 14 que está por ahí. Ya está. Y otro más. Un chapado. Que no, que no, que no he hecho más fácil. Esa es la G. ¿Qué va a levantar? Esa es la G. ¿Qué va a levantar? Esa es la G. ¡Alba, mamá! ¡Albe, mamá! ¡Alba, mamá! ¡Alba, mamá! ¡Alba! ¡Alba, Janim! ¿Qué ya ha hecho? ¡Celdo! 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 ¡Madre mía! ¡Celdo! 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 Lo ha hecho con su madre, eh! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Que no lo hace falta! Yo no lo he metido con su madre. ¡No! El otro, el otro. Lo ha hecho con su madre. Una patadita... ¡No! 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 Lo que ha dicho es la del suelo. La otra... Mira. Ese es el argentino, ¿eh? Sí. Lo he escuchado. Vale. Esa ha dicho eso. ¡La concha! ¡Qué madre! ¡No! 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 ¡Señid! ¡No lo haces! ¡No! ¡ Esta es la mayoría! ¡U énorma! ¡Disculpe! ¡Eeeh! Tranquilo. ¡Marcanse. Tranquilo. ¡Habás ahí, trapa! ¿Ya ha llegado? ¿Ya ha llegado? ¿Cuántas de la vida? El cuarto ahorita ha hecho el cuarto. Estamos pensando, tío. Aquí hay una periodista. Pues tú vas a darle a cambio de lado, ¿eh? Nos ha llevado a cambio de lado, ¿eh? Nos ha llevado a cambio de lado, ¿sabes? Sí. Ahí. Adiós. 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 Ya está yendo. ¡Yuno bien peleado, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está ella, por favor! ¡Aquí está ella, por favor! ¡Aquí está ella! ¡Aquí está ella, por favor! ¡Aquí está ella, por favor! ¡Aquí está ella! ¡Aquí está ella! ¿Quién te va a salvar? ¡Hoy está! ¡Alba! ¡Alba! ¡Cuidado por detrás! ¡Vamos, Alba! ¡Ven, Capita! ¡Vamos! ¡Métela, métela, métela! ¡Alba, venga, venga! ¡Vamos, Alba! ¡Joder, el 8 todo es flojo, eh! ¡Están cansaditos, ya! ¡Vive! ¡Eso nos ha dado un pase mío! ¡Vive! ¡Vive! ¡Buena, hola! ¡Aquí, a la derecha! ¡Esa no sale nuestra! ¡Venga, Alba! ¡Venga, Alba! ¡Último, en cuarto! ¡Vale, que alzame, a la cara! ¡Eeeeh! ¡Cuando! ¡Toma, a la de Alba! ¡A 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 la de Alba! ¡Porque estamos ya en el pie! ¡Venga, vamos, Alba! ¡Cuidado! ¡Que se vuelve! ¡Bien! ¡A la de Alba! ¡A la de Alba! ¡A la de Alba! ¡Venga, a la de Alba! ¡Venga, a la de Alba! ¡Venga, a la de Alba! ¡Venga! ¡Venga, chan! ¡Venga, chan! ¡Venga, chan, vamos!